En un rincón del alma, donde guardo la pena, que me dejó tu adiós. En un rincón del alma, aún guardo aquel poema, que nuestro amor creó. Muchísimas felicidades a Ana María, mi hermana, a la otra de La Habana. Éxito siempre, desde Cuba, sin fuegos, la linda ciudad del mar. También muchísimo. Quiero decirte que sabes todo lo que significa para mí. Lo demuestras en cada concierto mío, en cada ensayo. Y para mí, por ejemplo, que soy un pianista, ¿no? Bueno, dejarme acompañar por otro pianista es muy difícil y lo logro contigo. Te deseo toda la suerte del mundo y sabes que te quiero, te admiro. Y como yo te digo, mi Anita Tum Tum. Ana, qué alegría poder tener este sancercito para saludarte, mi quiero. A ti y a los tres de La Habana que están contigo. Es un inmenso amor para mí poderte decir que desde esta isla, que estamos un poquito lejos, pero muy cerca de mi corazón y en la vida, les mandaste muchos besos y todo el amor mío hacia ti, mi quiero. Gracias.